La convocatoria social La convocatoria social Ya Oye, pero ¿y esto cómo lo vais a hacer? Esto tenemos que hacerlo entre todos Queremos conseguir que la gente participe Con lo cual estarán asambleas abiertas, participativas Donde todo el mundo pueda ir y decir libremente lo que piensa Hablar de cuáles son sus problemas concretos Los problemas que le afectan en el día a día Y así entre todo, viendo las preocupaciones que realmente Que tocan a la gente, podamos construir una alternativa Oye, pero una convocatoria social, ¿por qué? Porque seguramente tú no querrás Que te gobiernen los mercados, ¿verdad? Pues para ello necesitamos un frente social de izquierdas Y esa alternativa es la convocatoria social de Izquierda Unida Perdona, ¿y esto cuándo va a ser? ¿Cuándo? Pues a partir de septiembre en tu ciudad Y desde ya puedes verlo en convocatoria.eupv.org Ánimate, ánimate, tienes que venir y ahora es el momento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!